Ok, ok, aquí se presenta, los reyes del movimiento, si Descontrolado, sin control, LJ y el bellacón, si Y ya tu sabes quien llevo Como, 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 como Las noches de alcohol, las batidas están bien sueltas, hoy te vas conmigo y olvidamos hacer El reloj, hasta la madrugada, acá sobre el alcohol, no tengas miedo, solo déjate llevar Que no te voy a comer, solo vengo a beber, esta noche está buena, para olvidar la pena La rico está lleno, vamos a enloquecer, hay tequila suficiente para amanecer Hasta la madrugada, vamos a beber, tu cuerpo junto al mío, bailar bien pegaditos tú y yo Llegar al éxtasis, tú y tus amiguitas andan en jorgeo, tú tranquila mami, que con esto yo no Hoy camino paladico esta noche, hay bebida y de seguro yo me voy a perder, sube la música Quiero gustarlo hasta el amanecer Hoy camino paladico esta noche, hay bebida y de seguro yo me voy a perder, sube la música Quiero gustarlo hasta el amanecer Hoy estoy en la mesa, todo tipo de bebida, menos cerveza, voy a perder el conocimiento Estamos de rumba esta noche, conmigo van a perder el aburrimiento Gozo y darle duro hasta que sube, estamos rellenos en YouTube Una grandita seductora que se pega a mí, todo un selfie pa' su muro y otra para su perfil Estoy bebiendo, estamos locos, estoy perreando a todo el mundo vacilando No hay cuando llegue el fin, entonces chula tu vacila, que de sobra hay bebida en la barra Escoge cual es tu preferida, que esta noche conmigo tu bienvenida Son las 5 de la mañana y no hay hora de salida Si te gusta este tema, estos tickets quema, estos tickets suenan Descontrolados, sin control, donde quieras cuando quieras, vamos el vacilón Hoy camino paladico esta noche, hay bebida y de seguro yo me voy a perder, sube la música Quiero gozarlo hasta el amanecer, hoy camino paladico esta noche, hay bebida y de seguro yo me voy a perder, sube la música Quiero gozarlo hasta el amanecer Olvídate de todo mami que aquí estoy yo, prepárate peligro de aquí, que la cor se me trepo Te ves tan preciosa, vamos a hacer travesuras, no te preocupes tanto que el travies aquí soy yo Tu sabes que yo soy el travies, pero del movimiento, si, porque llegaron Descontrolados, sin control, no hay mas nadie, mas nadie Dominando el movimiento, si, el Bellacom y LJ Te gusta RRA 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 Gracias por ver el video.